Hola, deseo que te encuentres muy muy bien. Mi nombre es Carmen Mejía. Te recuerdo, soy tu amiga Yuz y quiero invitarte a vivir un encuentro de bienestar sobre cuidados del movimiento. Te invito a disfrutar una vida sana y activa con productos a base de aceites esenciales naturales para el cuidado de músculos y articulaciones. Primero te voy a hablar un poquito sobre nuestra empresa. Yuz fue fundada por Ulrich Yustrich en el año 1930. Es pionera en terapias herbales y actualmente tiene 92 años de historia. La central continúa ubicada en la pequeña aldea de Balsenhausen, enclavada en los Alpes suizos. Yuz posee dos plantas de última generación en el mundo, una en Suiza y otra en general Rodríguez, Argentina. Actualmente nuestra empresa se encuentra en manos de la tercera generación de la familia Yustrich y está presente en 35 países alrededor del mundo y en México está por cumplir 30 años. En el año 2019 recibimos la gran noticia en la que Yuz había sido calificada como marca suiza del año 2019-2020 en las categorías de calidad y confianza de los clientes por el Instituto Suizo de Pruebas de Calidad. Nuestros productos están especialmente desarrollados en Suiza por un equipo de investigación y desarrollo formado por maestros galénicos, especialistas en formulaciones naturales. El origen y cultivo son factores clave en la elección de nuestros ingredientes. Cada ingrediente es sometido a una prueba de identidad y pureza para garantizar su calidad. Los aceites esenciales son la base de todos los productos Yuz. Los aceites esenciales son el alma de una planta. ¿Sabías que una gota de aceite esencial contiene tremenda carga de energía vegetal? ¿También sabías que los aceites esenciales promueven la salud y el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones? ¿Sabías que los aceites esenciales provienen de las hojas, de los tallos, de las flores y raíces de las plantas? Además, los aceites esenciales se absorben por la piel y el sistema respiratorio. A lo largo de este encuentro verán lo fácil y divertido que es ser consultor o consultora Yuz. Si les interesa saber más sobre mi actividad y cómo ganar un dinero extra por mes, al final les puedo contar un poquito más. Hay muchos otros temas que podemos disfrutar en futuros encuentros de bienestar. Por ejemplo, cuidado del rostro, introducción a una vida saludable, cuidado de pies y piernas, cuidado de los niños y más temas. Y bueno, pues, cuidado del movimiento y la actividad física. El cuerpo humano está formado por 640 músculos unidos por tendones y ligamentos. El cuerpo humano es la máquina más perfecta y eficiente diseñada para el movimiento. Muchas veces las tensiones, sobreesfuerzos o malos movimientos pueden afectar o limitar ese movimiento. Hoy compartiremos alternativas naturales a base de hierbas medicinales que brindan una experiencia placentera en la aplicación y una acción reconfortante instantánea. ¿Cuáles son los dolores más comunes que afectan su movimiento pueden ocurrir por hacer actividad física o por no hacerla o simplemente dolores que traen los años? Aquí vamos a ver diferentes situaciones que posiblemente a ustedes les pueda pasar. Por ejemplo, tensión muscular, cuello dolorido, falta de flexibilidad, dolores deportivos, calambres, torceduras, algún sobreesfuerzo o bien artritis, dolor en articulaciones, dolores crónicos. Y aquí les voy a presentar tres grandes grupos, las contracturas, los sobreesfuerzos y las molestias crónicas. Les voy a presentar la crema que nos ayuda para contracturas, que nos va a dar calor localizado para músculos y contracturas. Y esta es nuestra crema de enebro. Es una solución ideal para las molestias musculares y las contracturas. Su efecto de calor localizado activa la circulación a través del masaje. Es ideal para precalentar antes de realizar actividad física y también para aflojar los músculos después de realizarla. Resulta muy reconfortante para personas mayores, ya que los ayuda a moverse con mayor sultura y facilidad. ¿Cómo podemos probar nuestra crema? Bueno, pues la podemos utilizar sobre nuestra nuca y sobre la espalda. Tiene un suave efecto de calor localizado. Ayuda a aflojar las tensiones musculares después de muchas horas en una misma posición por mala postura o mal dormir. Yo te recomiendo que apliquemos unas gotitas de óleo 31, que es un blend de 31 aceites esenciales, que a través del masaje ayudan a activar la circulación, potenciando el efecto de nuestra crema. Y también, bueno, pues tenemos la esencia de enebro, que es para baño de inmersión caliente. Siempre es una solución para relajar los músculos después del deporte. La esencia para baño de enebro es un complemento ideal de la crema que les demostré recién. Una tapita en el baño libera las tensiones musculares y brinda un efecto relajante y reconfortante. Este producto es ideal para quienes practican deportes, para quienes sufren rigidez muscular y sensación de hormigueo en brazos y piernas. Es ideal después de un día de largas caminatas, de trabajo en el jardín, de acomodar la casa o algún trabajo físico. Para un mejor resultado pueden complementarlo con la espuma de baño alpino, sobre la que les contaré en breve. Yo estoy segura que estos dos productos te gustaron. Si es así, por favor escríbemelo en comentarios o bien mándame un mensaje por WhatsApp al 5518-719715 y dame tu comentario, por favor. Te voy a presentar ahora sobre esfuerzos. Y esta crema, que es nuestro gel cremoso de consuelda, nos va a ayudar a darnos frío localizado. Y bueno, pues ahora hablemos sobre los esfuerzos, torceduras y desgarros. Como siempre decimos en YUS, lo primero que hay que hacer es pedir atención médica. Ahora, mientras esperamos, el gel cremoso de consuelda puede ser una ayuda ideal en estas situaciones. Su suave efecto frío brinda un rápido alivio cuando se produce un sobresfuerzo o un accidente del movimiento. Incluso hay estudios que comprobaron que el extracto de consuelda posee propiedades descongestivas, antiinflamatorias y analgésicas similares a las del diclofenac. ¿Cómo lo podemos probar? Mira, bueno, pues el gel cremoso de consuelda tiene una textura liviana y de fácil esparcimiento. Es ideal para aplicar sobre áreas doloridas que no soportan la presión de un masaje. Al igual que la crema de negro, me gusta ponerle unas gotitas de óleo 31 para potenciar su efecto. Recuerden que aborda principalmente la urgencia hasta llegar al médico, pero jamás va a reemplazar la consulta. ¿Estoy segura que este producto te gustó? Si es así, por favor házmelo saber en comentarios. Si tú ya la tienes, por favor, cuéntame tu testimonio. Ahora vamos a hablar del confort diario para las molestias crónicas y articulaciones. El gel cremoso de árnica facilita la libertad corporal y la flexibilidad en los movimientos a través del masaje. Es ideal cuando hay unas situaciones crónicas, esas molestias que se instalan y con las que aprendemos a convivir. El árnica es una flor que crece en la región alpina y se utiliza con fines terapéuticos hace más de 1500 años, especialmente para aliviar el dolor y reducir inflamaciones y contusiones. Muchos cirujanos incluso utilizan globulitos homeopáticos de árnica para desimplambar los tejidos luego de la cirugía. Este gel cremoso de árnica se puede aplicar diariamente, en especial cuando las situaciones se prolongan en el tiempo. ¿Cómo podemos utilizarla? Bueno, mira, lo podemos aplicar en muñecas, manos, nudillos, rodillas, tobillos, cintura, cuello, espalda o en cualquier lugar del cuerpo que les esté molestando. Yo lo utilizo aplicando un masaje regular y persistente en las articulaciones. Y siempre le agrego nuestra famosa gotita de óleo 31 para potenciar su efecto. Recuerden que a menos que sea por prescripción médica, no es recomendable automedicarse con analgésicos para aliviar los dolores. Aquí es importante que sepas que el gel de árnica no tiene efectos secundarios. Estoy segura que este producto te gustó. Si es así, por favor, házmelo saber en comentarios. Vamos a dar una repasada, ¿qué te parece? Contracturas, sobresfuerzos y molestias crónicas. Prevención y relajación, crema y esencia de negro. Urgencia, gel cremoso de consuelta. Y situaciones crónicas, nuestro gel cremoso de árnica. ¿Qué otras molestias pueden surgir a partir de la actividad física que no hayamos mencionado? Golpes, calambres, problemas circulatorios, tensión corporal, molestias corporales, agotamiento muscular, cansancio físico. Bueno, pues mira, tenemos el bálsamo de árnica con amamelis. Tenemos nuestro óleo 31 y, por supuesto, tenemos nuestra espuma de baño alpino. El bálsamo es el famosísimo líquido verde de yus, un gran aliado para cualquiera que realice actividad física. Este está hecho a base de árnica y amamelis, entre otros variados extractos naturales. Mediante una fricción vigorosa, activa la circulación, estimula y ayuda a prevenir la formación de moretones. Sobre todo, relaja cuando hay calambres. Y además, aplicado sobre una picadura de insectos, calma la picazón inmediatamente. El óleo 31 Que mencioné tantas veces hoy. Es un exclusivo flen de 31 aceites esenciales que aumenta el bienestar físico y relaja las tensiones. Cuando hablamos de movimiento y actividad física, lo utilizamos como potenciador de la crema de enebro y los geles de consuelda y árnica. Tiene muchísimos usos, además de potenciar otros productos. Este óleo 31 es ideal para quienes sufren de dolores de cabeza frecuentes, baja presión o náuseas, ya que su aroma herbal y refrescante reanima y revitaliza. Y como óleo 31 no pasa por el estómago, pueden aplicarlo cuantas veces sea necesario. Y nuestra espuma de baño alpino a base de flores de hino de montaña y edelweiss es ideal para recuperar energía y el bienestar corporal después de la actividad física. Nos ayuda a activar la circulación a través del calor del agua y aflojar los músculos. Nos ayuda a mantener el cuerpo templado, en especial las manos y los pies. Como todo baño yuz, nos va a ayudar a suavizar e hidratar la piel. Esta espuma de baño en especial la recomiendo mucho para los adultos mayores. En ocasiones, no importa si hace frío o si hace calor, ellos tienen mucha molestia. Y este producto te lo recomiendo mucho. Yo estoy segura que estos tres productos te gustaron. Si tú ya los tienes, por favor cuéntame tu testimonio. Además, estos tres productos complementan muy bien la línea de cuidados de movimiento. Y bueno, pues ya estamos finalizando. Si disfrutaron el tiempo que compartimos hoy y quieren saber más del mundo just, del mundo just, perdón, tenemos tres excelentes oportunidades para ustedes. La primera, ser consultor, así como yo. Si ustedes tienen sueños más grandes que sus posibilidades actuales, consideren la oportunidad de ser consultor a just. ¿Cómo puedo ser consultor o consultor a just adquiriendo un kit de incorporación? Durante este periodo vamos a tener disponible el kit de express con un precio de 740 más gastos de envío a cualquier parte de la república. Y también tenemos nuestro kit tradicional con un costo de 1.900 más gastos de envío a cualquier parte de la república. Eso es lo primero que tienes que solicitar para ser consultor o consultor a just. Una vez que tú ya tienes tu kit, empezamos a trabajar en equipo para hacer crecer tu negocio, si así lo quieres, o solo te interesa el producto para uso personal. El otro es ser anfitriona. Si desean acceder a productos gratis, pueden ser anfitrión o anfitriona de un nuevo encuentro de bienestar. Les recuerdo los temas, miren, tenemos primeros auxilios de la naturaleza, un embarazo saludable, introducción a una vida saludable, introducción a la aromaterapia y muchos temas más. Y el otro es el cliente. Si quisieran que yo me contacte periódicamente con ustedes para informarles sobre las promociones y productos nuevos, no tienen más que decirme y con todo gusto se los enviaré. Y aquí les presento las promociones que tenemos del periodo 6 que estarán vigentes del 19 de mayo al 15 de junio. Estas son promociones de periodo. El periodo dura cuatro semanas. ¿Cómo las puedes solicitar? Bueno, pues desde la tienda en línea. Mi tienda es www.yuz.com.mx-carmelmejía. Si tienes alguna duda, por favor, contáctame por WhatsApp al 5518-719715. O bien, búscame en redes sociales con el hashtag tuamigayuzcarmelmejía. Y bueno, mira, si te das cuenta, aquí tenemos dos productos de los que mencionamos en este encuentro de bienestar con descuento del 25%. Mira, tenemos la esencia de enebro. También tenemos el gel cremoso de consuelda. Y bueno, también tenemos la espuma de baño de hiperico y bergamota. Tenemos esta fabulosa crema que es la crema de Sanactiv, que también nos ayuda con el tema de la dermatitis, de la artritis, de la osteoartritis y también cuando tenemos rigidez muscular. Y ten por hecho que durante este periodo vamos a tener promociones semanales. Posiblemente tengamos en promoción la crema de enebro, el gel cremoso de árnica, el óleo 31 o bien hasta el bálsamo de árnica. Para saber las promociones de la semana, pues no dudes en buscarme en las diferentes redes sociales con este hashtag. Y puedes mandarme también un mensaje por WhatsApp y con gusto yo te puedo ayudar. Y también puedes entrar aquí a la tienda en línea y en el aportado de ofertas. Ahí te vas a enterar de todas las ofertas que tenemos disponibles. Te recuerdo que tenemos promociones de periodo, tenemos promociones semanales. También tenemos promociones exclusivas de la tienda en línea. Y bueno, pues te doy las gracias por acompañarme. Seguimos en contacto en la descripción del video. Vas a encontrar los enlaces, ya sea para que solicites algún producto o bien también para que solicites algún kit de incorporación. Te doy las gracias por haberme acompañado. Te recuerdo, yo soy tu amiga Yus, Carmen Mejía. Y te pido, por favor, que compartas esta información con aquellas personas que tú crees que les pueda ayudar. Muchísimas gracias y estoy a tus órdenes.